Buenos días y buenas tardes, creo que ya podemos ir arrancando con este espacio. Nuevamente quisiera agradecer a todas y todos que se han conectado y que están acompañando acá con nosotros este diálogo. Vamos a tener interpretación simultánea del español al inglés, ya que tendremos algunas participaciones desde algunas islas del Caribe. Entonces abajo de la pantalla ahí tienen la opción de elegir el idioma que les acomode más. Y nuevamente gracias, sabemos que estamos ya entrando en la recta final del año con agendas y compromisos por todos los lados, pero gracias por dedicar esas dos horitas a dialogar y reflexionar con nosotros en ese espacio que estamos organizando en conjunto con la Reunión Especializada de Agricultura Familiar del MERCOSUR, la REAF MERCOSUR, y también la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano, la SECAC-SICA, como parte de la conmemoración del quinto aniversario del diseño de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar. Este diseño viene desde 2009, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó que el periodo entre 2019 y 2028 sería para reconocer la importancia crucial de la agricultura familiar en la reivindicación del hambre, en la reducción de la pobreza y en la promoción de sistemas alimentarios sostenibles. Y nosotros ahora, desde la Oficina Regional de FAO para América Latina y Caribe, en conjunto con estos socios, en conjunto con las organizaciones de productoras y productores de la agricultura familiar, generamos ese espacio para reflexionar sobre avanzos alcanzados, desafíos que persisten y oportunidades futuras que nos se presentan para que podamos fortalecer las comunidades rurales y a la agricultura familiar desde su corazón, que está en los territorios y está en las personas. A mitad de ese periodo, también vemos que acá en América Latina y Caribe, en nuestra región, se ha avanzado mucho en dar visibilidad a lo que es la agricultura familiar, pero también pudimos ir innovando en el diseño de instrumentos y políticas públicas que reconocen el papel central de ese sector para la seguridad alimentaria y para la transformación de los sistemas agroalimentarios. Desde el lanzamiento regional que hicimos, nosotros acá en la FAO, en conjunto con SECAC, en conjunto con REAF, en conjunto con las organizaciones como la Alianza, que acá tenemos María Noel que está representando, hemos impulsado una serie de acciones en favor de ese sector en línea con lo que son los planes de acciones globales, regionales y nacionales del diseño, pero también a los diferentes mandatos que tenemos como organismos internacionales, como mecanismos de integración regional. Y justamente para que podamos repasar un poco todo lo que se hizo, que proponemos ese espacio, donde tenemos acá una serie de actores claves que van a compartir sus experiencias, analizar estrategias que se han aprobado efectivas y que han contribuido a mejorar la vida de las familias rurales. Y queremos tener ese espacio ahora, en esta semana, porque justo estamos en un momento de preparación al Foro Global de la Agricultura Familiar, que tendrá lugar en la sede de la FAO en Roma en la próxima semana. Y para arrancar ese espacio, quisiera introducirles un video del doctor Mario Lubetkin, nuestro subdirector general y representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe, que no se pudo conectar, pero se dedicó al tiempo de mandarnos un saludo inicial. Así que, Pablo, por favor. Estimadas y estimados participantes, con gran satisfacción les doy la bienvenida a este espacio de conmemoración y reflexión, organizado de manera conjunta con la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano del SICRE y la Reunión Especializada de Agricultores Familiares del Mercosio. Hace cinco años, los países reunidos a la Asamblea General de Naciones Unidas nos brindaron una oportunidad única para posicionar la agricultura familiar en el más alto nivel de las agendas de desarrollo y avanzar en la construcción de políticas diferenciadas para el sector, mediante el diálogo y la participación. En el 2019, con la participación de 21 gobiernos, organización de la sociedad civil, el sector privado y la academia, fuimos testigos del compromiso por implementar las acciones del Plan de Acción Global, así como de impulsar la cooperación regional y la coordinación de esfuerzos para impulsar el potencial de la agricultura familiar en la transformación de los sistemas agroalimentarios. Con la aprobación de los planes nacionales en América Latina y el Caribe, se han posicionado como una voz activa en el desarrollo de estrategias regionales. Esto ha permitido la creación de soluciones participativas e innovadoras, que fortalece y fortalecerán la agricultura familiar en sus dimensiones sociales, económicas y ambientales. Desde la FAO, hemos apoyado este liderazgo regional para que inspire a otras regiones del mundo, impulsando a más países a tomar acciones concretas en favor de la agricultura familiar. Este esfuerzo lo canalizamos a través de nuestra plataforma técnica de agricultura familiar, donde ya hemos compartido buenas prácticas en América Latina y en el Caribe, naturalmente, con más de 80 países. El encuentro de hoy también nos ofrece un espacio de reflexión sobre los desafíos que enfrentamos en los próximos cinco años. En el 2022, organizamos el Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Agricultura Familiar que reunió a 200 representantes de 24 países y estableció una agenda regional de trabajo. Esta agenda se centra en profundizar el intercambio y el diálogo en torno a temas urgentes, como la adaptación al cambio climático y la inversión, para reducir las desigualdades. Más que nunca, debemos continuar trabajando en estos temas, construyendo bienes regionales que permitan a los países avanzar en una agenda de transformación rural inclusiva, donde la agricultura familiar se posicione como un actor clave. Además, debemos seguir destacando las soluciones que hemos construido conjuntamente en nuestra región, llevándolos a espacios globales como el Foro Mundial de la Alimentación, que se celebrará la próxima semana en nuestra sede en Roma. Estamos convencidos de que con la implementación del diseño de América Latina y el Caribe de Agricultura Familiar, hemos logrado respuestas concretas a estos desafíos. A través del fortalecimiento de la agricultura familiar, podremos desarrollar sistemas agroalimentarios más eficientes, más inclusivos, más resilientes y más sostenibles, que ofrezcan una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor ambiente y, naturalmente, una mejor vida, para que todos podamos avanzar y nadie quede atrás. Gracias, Pablo, y gracias a nuestro representante regional por esas palabras y cómo él ha reforzado. El espacio regional tiene un rol clave en el proceso de fortalecimiento del sector de la agricultura familiar y, justamente por eso, tenemos este trabajo conjunto, alineado y en el apoyo a los diferentes mecanismos de integración regional. Y por lo que quería agradecer desde ya la presencia de la doctora Lucrecia Rodríguez, secretaria ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano, que yo sé que se está conectando en tránsito. Así que, Lucrecia, quisiera pasarle la palabra para que también pueda dar sus palabras iniciales y muchísimas gracias por hacer ese esfuerzo de conectarse desde el aeropuerto. Muchísimas gracias a todos. Un saludo y, de verdad, que es un placer estar acompañándolos en esta evaluación de los cinco años. El diseño de agricultura familiar es un instrumento que, como SICA, hemos tomado y apropiado para dar una orientación hacia las acciones que se están realizando para ese grupo de agricultura familiar. Nos ha permitido complementar con nuestra estrategia de desarrollo de territorios, que es hacia donde estamos realizando todos los esfuerzos. Si bien nos hace falta todavía amarrar o consolidar con algunos instrumentos de política, no ha sido impedimento para que, desde la parte del desarrollo de los territorios y las acciones que se ejecutan vayan con una orientación estratégica para mediano y largo plazo. Creo que esa es parte del compromiso nuestro, estar construyendo una sola ruta. Todos vamos a llegar en diferente velocidad, pero vamos a llegar a una misma meta. Y de eso se trata este objetivo y de compartir parte de las actividades y los desafíos que todavía nos quedan a hacer. Así que, del lado nuestro, muy comprometidos con este programa, que, como les digo, va complementando a una de las acciones priorizadas de generar desarrollo económico para que se refleje dentro del desarrollo y sostenibilidad de la agricultura en la región. Así que, muchísimas gracias y de verdad que pedir mis disculpas porque ya me toca que abordar, pero estamos muy agradecidos con este equipo que se formó con FAO, con Lautaro, porque ha sido como ese compartir dentro de las otras regiones y cómo vamos aprendiendo unos de los otros. Así que, muchas gracias y éxito. Muchas gracias, Ben Locrecia, que haga un buen vuelo. Sabemos cómo son esos espacios de conexión. Y dando seguimiento a ese espacio de abertura, ¿no? Creo que es importante recaudar que el proceso de implementación del diseño, así como su creación, es un resultado concreto de la fuerte participación social que tenemos en esta agenda de agricultura familiar. Sin la participación de las organizaciones de productores y productores, esa agenda no tendría la relevancia que tiene y no tendría el alcance que hoy tiene. Y entonces, para que también nos pueda dar la palabra de bienvenida a esa actividad, quisiera invitar a la señora María Noel Salgado, en representación de la Alianza por la Soberalía Alimentaria de los Pueblos en América Latina y Caribe, una plataforma de organizaciones que viene trabajando en la implementación del diseño y viene trabajando junto con esos socios que acá están reunidos. María Noel, muchísimas gracias también por su participación. Sé que también está en tránsito, así que agradezco el tiempo de conectarse. Bueno, buenos mediodías por acá, por Uruguay. Estoy en tránsito, pero nada más que una capacitación de 30 mujeres en agroecología. Estoy acá dentro de Uruguay, en Montevideo. Bueno, muchas gracias por la posibilidad de abrir. Bueno, yo soy agricultora ecológica en la zona del Colorado, los dos de Uruguay conocerán la zona, en Canelones, y también soy parte de un equipo de formación en particular de mujeres en el área rural, formación para la agroecología, formación para la vida, digamos. Bueno, en este caso estoy en representación de la Secretaría Técnico-Política de la Alianza, que en este momento hacen parte 20 organizaciones a nivel latinoamericano, de agricultores familiares, campesinos, agricultores ecológicos, pescadores artesanales, organizaciones de pueblos indígenas, organizaciones que trabajan, sistemas ganaderos más de corte pastoril, organizaciones de consumidores, y redes de apoyo técnico-político que trabajan con nosotros en los territorios. Es un trabajo fuerte de poder articular y articularnos por la soberanía alimentaria, entendiendo que son las herramientas claves para poder transformar estos sistemas alimentarios en sistemas alimentarios más sostenibles, más autónomos, más fortalecidos, donde el rol del pequeño productor de alimentos tenga un espacio clave para posicionarnos en esta producción de alimentos. Nosotros en la consulta que aconteció previo a la conferencia de la FAO en febrero, hablamos de un eje, una prioridad 5, que es la prioridad de gobernanza, para nosotros es clave esta interlocución con FAO y con otros espacios y agencias de Naciones Unidas para entendernos y reconocernos como actores claves con lógicas distintas, con roles diferentes, pero en este proceso de poder pensar estos sistemas más justos, más sanos y soberanos. Un elemento clave para nosotros en este diseño de la agricultura familiar, campesina e indígena, tiene que ver con los desafíos a asumir por esa transición hacia la agroecología. Creemos que por ahí está la clave del sostenimiento, de la expansión, de poder crecer, no solamente en lo productivo, sino también en lo que tiene que ver con la posibilidad de vivir de la producción. Creemos que hay montones de estrategias, algunos de nuestros países están implementando esos espacios y esas estrategias de transición, se necesita fortalecer para que estos sistemas efectivamente puedan ser más resilientes. Así que pensamos que este puede ser el gran desafío para la década de la agricultura familiar y que esperamos que puedan irse asumiendo en los distintos países, en nuestra querida América Latina y el Caribe. Te mando un abrazo grande y seguimos por acá. Muchas gracias, María Noel, efectivamente. Creo que acá vamos a tener a lo largo de esas próximas dos horas, ese espacio de ir identificando prioridades, desafíos y caminos, y reforzando estrategias que han funcionado, que no han funcionado. Por lo que igual aprovecho de invitarles a todas y todos que puedan ir haciendo preguntas, comentarios, usando el espacio del chat que tenemos. Estamos con un espacio ahí de varios actores. Podemos usar ese espacio de consulta, de diálogo, de aportes, no solo en función de lo que vamos presentando, pero también de sus experiencias alineadas con el diseño de la agricultura familiar. Y para cerrar ese pequeño acto de apertura, quisiera también agradecer la participación de la doctora Fernanda Maldonado, directora general de Secretaría del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, donde también es la coordinadora nacional de Uruguay ante la REAF, y el Uruguay ahora que tiene la presidencia pro-temporal de ese espacio, ahí en un mes más vamos a estar todos en Montevideo, celebrando una nueva edición de la REAF. Muchísimas gracias, doctora Maldonado, por su disponibilidad. Te paso la palabra. Bueno, muchas gracias, Pedro. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas. Y bueno, sí, esperamos tener, vamos a tener sin duda una REAF muy exitosa por aquí, por Uruguay. Tenemos un muy buen equipo trabajando y estamos con muchas expectativas. Siguiendo un poco con el marco y el hilo de quienes me antecedieron en el uso de la palabra, comentarle algunas cositas. Uruguay durante su anterior presidencia pro-temporal en el año 2022, construimos un consenso para llevar adelante la REAF para sumar la segunda conferencia regional de Agricultura Familiar organizada en la sede de FAO en el 2022, que dio origen a la Carta de Santiago. Logramos impulsar una recomendación de la reunión especializada de Agricultura Familiar, la 1 del año 23, sobre el diseño y la importancia que los países del bloque comenzaran el trabajo de sus planes relacionados a la elaboración y ejecución de la agricultura familiar, planes nacionales de la agricultura familiar. Que el diseño sea un espacio de reflexión sobre la importancia de la agricultura familiar para el desarrollo económico, para el desarrollo social y ambiental de la región y de organización de las políticas para la agricultura familiar en nuestros países. Hoy podemos decir que pasado un año y medio, muchos de los países de la región están trabajando en sus planes de agricultura familiar y en nuestro caso finalizamos y estamos en la implementación del mismo, aunque más adelante podrán ver una presentación que va a realizar Manuel Maldini sobre los avances en forma más precisa que hemos alcanzado. Sin duda queda mucho por hacer, mucho por articular y potenciar al sector, desde su ingreso a las cadenas de valor, a los mercados, la diversificación, la agregación de valor a la producción, los desafíos que a su vez nos presenta el mundo en cuanto a los diferentes requisitos en consumos y demás, que sin duda los agricultores familiares debemos de estar mirando día a día con mucha atención. El desafío de la adaptación al cambio climático, que interpela a todos los habitantes en el campo y fundamentalmente a los agricultores familiares. de la necesidad de incorporar e innovar en agendas más atractivas para la juventud, un desafío permanente y que siempre está muy presente en todos los intercambios que realizamos, para incorporar la juventud a la producción familiar, para incorporar, motivar a la juventud que no abandone los espacios, que no abandone la ruralidad. De consolidar todo lo que hemos avanzado en materia de disminuir las asimetrías y desigualdades que enfrentan las mujeres rurales. Por supuesto, seguir generando entornos institucionales, diálogos públicos y privados, que permita potenciar la multifuncionalidad de la agricultura familiar. Desde la REAF, desde la Reunión Especializada de Agricultura Familiar, tenemos mucho para cooperar y también aprender con otras subregiones. Estamos seguros que solamente construyendo alianzas fuertes y diálogos productivos podemos trazar caminos de esperanza y respuestas reales para todo el sector de la agricultura familiar. Así que estamos a disposición y a las órdenes para todos los intercambios, para todos los intercambios sobre experiencias que hemos tenido para la región. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Modonado, y felicitarles nuevamente por la presidencia pro-tempore que van liderando y también por esa, que vamos a conocer más a fondo esa experiencia del desarrollo del plan nacional y obviamente todo el esfuerzo que vienen haciendo junto a los otros países de la REAF. Y quizás ya para ir empezando con un balance de lo que tenemos en la región en materia de avances relacionados a la implementación del decenio, pero también haciendo hincapié en algunos de esos desafíos y posibilidades de agendas que tenemos. Quisiera invitar al doctor Luis Beduski, que es oficial principal de políticas acá en la oficina regional de la FAO para América Latina y Caribe, y él también el oficial técnico responsable por el tema de agricultura familiar acá en esa oficina, para que nos pueda justamente presentar un poco esa reflexión y esa visión de cómo viene el decenio acá en América Latina y Caribe. Luis, muchas gracias. Gracias, Pedro. Buenas tardes a todas y a todos. De verdad, un gran gusto tener a ustedes acá reunidos con nosotros, Fernanda, Lucrecia, Melissa, Lautaro, Inola, María Noel, los que voy viendo acá en el chat. Yo tengo una presentación que hemos preparado acá para facilitar la exposición, pero mientras va subiendo la presentación, yo quisiera partir con esa idea de que tres de estos comentarios que hicieron los colegas. Primero, María Noel, y se agradece mucho. Pedro y también el director regional llamaban la atención sobre la importancia de la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Y eso efectivamente es algo que desde la FAO y su calidad de secretaria técnica del decenio junto con el FIDA, estamos insistiendo. Lo tomamos acá en serio y nos da mucho gusto también. Siempre que solicitamos, pedimos la participación de la sociedad civil, siempre se hace el espacio a un y medio de una capacitación, como vieron a María Noel ahí. También desde lo que decía Fernanda, y lo van a ver acá en ese balance, contamos con Uruguay, contamos mucho, y tomo la palabra, Fernanda, porque vamos seguir haciendo más de estos intercambios. Ya aprovechamos bastante de la experiencia uruguaia con Fernando, con varios otros, con Mercedes, pero aquí va especialmente para ir a algo que llamaba la atención Lucrecia, para ir cada vez más hilando fino en los instrumentos de política. Y eso nos ayuda, creo que acá, en esta reflexión muy breve, partiendo de lo que es el decenio, esta visión del decenio, de resignificar, de poner una nueva perspectiva sobre lo que significa ser agricultor y agricultora familiar y un mundo que va cambiando muy rápidamente. El decenio, en ese sentido, es una excelente plataforma para destacar ese rol que desempeñan los agricultores y agricultoras familiares en la erradicación del hambre, en la erradicación de la pobreza y, sobre todo, en la construcción de nuestro futuro alimentario común. No es una casualidad que la recién anunciada Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza pone también entre sus prioridades el trabajo con la agricultura familiar, porque esto ofrece una oportunidad única para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, para mejorar los medios de vida de las personas, gestionar mejor los recursos naturales y, en última instancia, lograr un desarrollo sostenible, sobre todo en las áreas rurales. El decenio reconoce, y eso acá la FAO también reconoce de forma muy direta, el rol que tienen los agricultores familiares como agentes clave del cambio. El cambio no se va a dar por alguna entidad externa, sino más bien acá se trata de relevar, de poner en evidencia el rol que tienen los agricultores familiares como agentes del cambio, siempre y cuando hayan políticas públicas coherentes, intersectoriales, coordinadas que permitan emparejar la cancha para que puedan jugar en el proceso de desarrollo de sus territorios. No poner la agricultura familiar en el centro del modelo de desarrollo es algo que el decenio trae de forma muy precisa. Acá en la región, ya como algunos comentarios, el decenio fue la primera región que hace un lanzamiento regional en Bavaró, República Dominicana, donde sale la declaración de Bavaró. Nos encontramos acá, en Santiago de Chile, como comentaba Fernanda, en lo que fue el encuentro latinoamericano y caribeño del decenio de agricultura familiar en conjunto con la segunda conferencia de agricultura familiar del Mercosur ampliado, en la cual, lentamente, Uruguay pasó a Chile la potestad de organizar esa conferencia, ¿verdad, Fernanda? Y de ahí sale la carta de Santiago, esa declaración del decenio, en que nos comprometimos como región a tener un plan de acción de la REAF para el decenio, la región SICA también con un plan para el decenio, y se reafirma la disposición de la región de poner a disposición su experiencia y sus talentos a cooperación para otras partes del mundo. Nuestros números son muy potentes, tenemos 10 países de los 33 con planes de acción nacionales aprobados y en desarrollo, dos planes subregionales, como comentaba, en Centroamérica y en el Cono Sur, más de 60 experiencias sistematizadas y compartidas en espacios como estos, de los cuales ya participaron más de 20.000 personas en distintas actividades de diálogo y de formación que cuentan con el apoyo decisivo del SICA, de la REAF y Mercosul y de varias de las organizaciones de la sociedad civil que están acá. ¿Qué vamos a seguir haciendo? Pedro, acá agarrando esa mirada hacia adelante de cara a lo que nos queda de los próximos cinco años del decenio, seguir priorizando, identificando oportunidades, prioridades, a partir de espacios como estos de diálogo de política e ir construyendo posiciones conjuntas en determinados temas, generando evidencia, conocimientos sobre prácticas, sobre instrumentos de política que puedan efectivamente ir aportando al sector de la agricultura familiar frente a los desafíos contemporáneos y, por último, fortalecer capacidades, hacer circular el conocimiento, fomentar capacidades técnicas para ir implementando estas acciones diferenciadas para el sector y acá, otra vez, los espacios de integración regional, interregional y global son extremamente importantes. A nivel regional, por ejemplo, el Plan Sancelac, el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la SELAC, que toma muchos de los alimentos que se acumularon en la REAF y en la región SICA, se suma acá la Comunidad Andina de Naciones, el CARICOM, alrededor de una renda regional en el campo, en el marco del decenio que va pasando por eso, en generar evidencia, fomentar el diálogo de políticas, permitirnos a todos recomendar políticas públicas más eficientes, fortalecer capacidades y, algo extremamente importante, poner a disposición, ralar inversión para que el sector pueda salir adelante y jugar el rol que le corresponde como un agente de cambio y central en el modelo de desarrollo. En fin, desde la FAO vamos a seguir comprometidos en eso, no es una casualidad, acá, esta actividad se realiza también en el marco de la Plataforma Técnica Regional de Agricultura Familiar, a través de la COOP estamos fomentando esa conexión de soluciones, es una de cinco plataformas globales que tiene la FAO, esta región fue elegida para liderar la Plataforma de Agricultura Familiar y así que vamos seguir haciendo eso con intensidad cada vez mayor, Fernanda y colegas, les vamos a estar tocando la puerta para que puedan contribuir en estos espacios, sean ciclos virtuales de intercambios técnicos, sean en diálogos de saberes y prácticas, sean en intercambios de conocimiento, a partir de los cuales podemos ir fomentando la participación de la agricultura familiar de forma aún más intensa en estos espacios regionales y globales que son tan importantes en el marco de la Renda 2030. Así que, muchísimas gracias por su disposición a participar con nosotros, agradezco también aquí a Lautaro Vizcay, secretario técnico de la REAF que nos acompaña y deseo a todos que tengamos ahí una buena reflexión de cara a ese espacio de tiempo que nos queda del decenio para ir reforzando el rol y la importancia de la agricultura familiar. Muchísimas gracias por su participación. Gracias Luis y gracias por esa actualización y esa visión general de cómo vamos y qué se nos viene por adelante y creo que como menciona también Luis y ya hemos mencionado algunas veces la implementación del decenio acá en la región siempre estuvo de la mano con la idea de integración regional. Nunca desde una perspectiva individual sino que en la construcción de reflexiones regionales a partir del diálogo a partir de la cooperación y junto a esos espacios a que fue posible difundir los contenidos del decenio y construir un consensos sobre prioridades y estrategias que aterrizasen esos contenidos y esas prioridades en los territorios y justamente para que podamos conocer un poco más de esos procesos e ir viendo resultados desafíos prioridades para adelante y que los siguientes tres bloques que tenemos van a focalizar por un lado en lo que es el espacio del sistema de integración centroamericano y ahí desde ya quisiera agradecer todo el equipo de la SECAC especialmente a Melissa Ugalde que nos ha acompañado en la preparación de ese espacio y facilitado todo el proceso de convocatoria e invitación y la idea que podamos escutar ahora desde la SECAC desde el programa diálogo rural regional y desde República Dominicana en representación de los países cómo se viene trabajando el decenio en la región SICA y ahí Melissa paso a ti la palabra para que pueda arrancar con ese espacio y enseguida tenemos a dueña Inola y dueña Miriam muchísimas gracias Pedro confirmar nada más si están viendo mi pantalla vemos la pantalla no está en modo presentación no vemos si te escuchamos bien listo ahí se ve en modo presentación ok muy bien muchísimas gracias Pedro un saludo a todos y todas de parte de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano pues nos sentimos muy honrados de poder estar acá compartiendo un poco las experiencias los retos y aquellas lecciones aprendidas que hemos tenido en la implementación del decenio de la agricultura familiar en lo que respecta a la región SICA como pueden ver acá en la presentación nosotros en los últimos años hemos venido trabajando en la construcción de un plan subregional del decenio identificando aquellas necesidades y retos este presentes en la región para poder abarcar aquellas situaciones que se presentan en el sector de la agricultura familiar es por esto que desde el 2014 trabajamos en la construcción de este proceso para culminar en 2022 con la aprobación del plan subregional por parte de los del Consejo de Ministros de Agricultura de la Región SICA hemos venido trabajando en diferentes iniciativas y tenemos avances significativos sobre todo en temas de análisis técnicos sobre marcos normativos en el sector de la agricultura familiar formación de capacidades tanto productivas como empresariales para los agricultores familiares hemos trabajado en el acceso o en el acercamiento de los agricultores familiares al acceso a mercados de ciclo corto tanto nacionales como regionales también en la formación en cómo enfrentarse a estos mercados el análisis de marcos normativos en seguridad alimentaria y nutricional y su vinculación con la agricultura familiar es importante que se reconozca cada vez más a la agricultura familiar como un actor clave un motor clave para asegurar la seguridad alimentaria y nutricional de la región el impulso del desarrollo económico local de los territorios lo hemos venido trabajando a través de la implementación del plan subregional pero también en el marco de nuestros instrumentos normativos como es la estrategia centroamericana de desarrollo rural territorial la política de agricultura familiar campesina indígena y afrodescendiente que trabajamos en coordinación con el programa de diálogo regional rural la política de seguridad alimentaria y nutricional de la región SICA que viene también a reforzar ese trabajo que hacemos en los componentes de disponibilidad de acceso de los alimentos mencionaban también la temática de las juventudes rurales en el marco de este plan subregional y también en el marco de nuestra estrategia de juventudes rurales venimos trabajando en el fortalecimiento de las redes de jóvenes a nivel de la región en los territorios para que cada vez más puedan tener oportunidades y que se queden en el territorio como lo mencionábamos también en el caso del abordaje con mujeres rurales también hemos venido trabajando en el proceso de fortalecimiento de capacidades en temas de capacitaciones brindando esas oportunidades también a nivel regional y pues también y no menos importante en todo el tema de cambio climático resiliencia en donde los agricultores son de los sectores más afectados en estos eventos dentro de los principales retos y como hemos mencionado acá tenemos esas prioridades que han desarrollado o que han indicado los países de la región Zika sobre las cuales estamos trabajando y en el marco del decenio podemos mencionar todos aquellos proyectos programas iniciativas que estén dirigidos a jóvenes y mujeres rurales de nuestros territorios el acceso a mercados dinámicos en donde podamos fortalecer el tema de valor agregado cadenas de valor inteligencia de mercados y poder acercar más a los agricultores familiares a estos procesos la banca diferenciada todas esas políticas diferenciadas que permitan a los agricultores familiares tener acceso a mejores condiciones de crédito a capital semilla a seguros para sus producciones así como el apoyo a la asociatividad de las organizaciones de agricultura familiar el fortalecimiento de capacidades acceso de tecnologías teniendo como ejes transversales la adaptación al cambio climático la valoración de los medios de vida de los territorios la transformación de los sistemas agroalimentarios haciéndolos más sostenibles tanto ambiental como socioeconómicamente y la inclusión y articulación de todos los sectores sin embargo siempre seguimos teniendo retos importantes dentro de la región que tenemos que ir trabajando como es la disminución de la pobreza la disminución de las brechas la disminución de la discriminación étnica de la violencia económica de las economías ilegales e inseguridad ciudadana y aquí mencionamos también todo el tema de acceso a la tierra tanto que tanto afecta en los territorios sobre todo a jóvenes y mujeres tenemos el reto de disminuir la migración internacional sobre todo de los jóvenes buscando que puedan quedarse en los territorios y disminuir aquellas brechas también tan marcadas en nuestra región en cuanto al urbano y lo rural todo esto en recuperación y resiliencia a eventos climáticos también que vienen afectando tanto a la región en los últimos años esto es un vistazo muy rápido de lo que hemos identificado en la región como esos logros y esas oportunidades de mejora pero quisiera darle la palabra en este momento a los actores clave que tenemos en nuestra región como mencionaba Pedro a Inola a doña Miriam Guzmán viceministra de desarrollo rural del ministerio de agricultura de república dominicana quienes nos van a contar también desde los actores cómo ha sido ese avance en estos cinco años del decenio y cuáles retos tenemos para los próximos cinco años muchas gracias gracias Melisa y de inmediato pasaría la palabra ya a Inola entonces para que nos pueda comentar Inola viene en representación del programa diálogo rural regional como dijo Melisa un socio clave que tenemos de organizaciones de productores de ahí en el espacio centroamericano pero también a nivel regional de América Latina y Caribe muchísimas gracias Inola buenos días y gracias por la oportunidad voy a hablar en nombre del programa de diálogo rural regional que es parte de la sociedad civil el programa está integrado por 22 organizaciones de centroamérica y república dominicana que ha venido trabajando en este proceso desde antes del diseño y continuamos en esta actividad algunos de los logros que nosotros hemos identificado y sabemos que han sido parte de el apoyo también del SICA y de los gobiernos ha sido lo que es el reconocimiento de la política pública diferenciada no todos los países de la región tienen la ley algunos estamos más avanzados que otros pero si ya existe una ley que identifica a lo que es la agricultura familiar la agricultura familiar ha logrado cierta visibilidad porque antes no se tenía entonces ya hay una visibilidad de lo que es la agricultura familiar a nivel de la región en este proceso esto ha contribuido a mejorar en la calidad de vida de algunos productores y de las familias también contribuye a que haya mayor solidaridad entre los grupos ya organizado hay mayor posibilidad y potencial de poder negociar tanto con el mercado como con los gobiernos nacional y local cosa que individualmente no se puede lograr pero ya como grupo y formado esa es una oportunidad que ha permitido esto la agricultura familiar por lo general tiene una diversificación de productos porque no son monocultivos y eso es una de las ventajas que tiene lo que es la agricultura familiar en la medida en que se puede diversificar la producción eso también contribuye a la resiliencia del cambio climático bueno dentro de los logros también está la parte del registro de la agricultura familiar aunque no se haya completado pero es un proceso que se inicia para tener bien claro cuántos agricultores familiares hay en la región aunque todos los países aún no lo han implementado y los que lo han implementado todavía no se ha completado el proceso pero ahí vamos entonces eso sería parte de los logros los retos a pesar de que exista ley política diferenciada sabemos que los retos también está en que el crédito el acceso al crédito no es fácil y el acceso al crédito está relacionado básicamente con para muchos con la tenencia de la tierra y las facilidades que tiene el agricultor familiar para acceder a lo mismo hay también dentro de los desafíos la asistencia técnica y un poco entrar en el mundo de la tecnología hace falta que el agricultor familiar puede usar algunas técnicas de la tecnología existente para mejorar lo que es la productividad y la producción reconocer es importante reconocer que por su forma de trabajar el poco uso de agroquímicos contribuye a la resiliencia nuevamente del cambio climático porque el agricultor familiar no utiliza demasiado agroquímico muchas veces porque ni siquiera se puede comprar agroquímico en la producción y estamos dentro de este proceso también lo que es incorporar el valor agregado a los productos dentro de los desafíos y esto hay que mencionarlo está lo que son la comercialización subordinada a las empresas las grandes empresas nacionales y transnacionales que eso afecta también el mercado del productor de la agricultura familiar y el desplazamiento de algunos productores producto de la minería la extracción de la minería y el de cielo abierto y algunas hidroeléctricas que también eso influye en el desplazamiento de los productores algunas de las oportunidades que nosotros vemos hacia el futuro es reconocer que como agricultores familiares se está contribuyendo al cambio climático y por lo tanto un porcentaje mayor de los fondos que tienen los fondos verdes también debe canalizarse al agricultor familiar y eso sería una gran oportunidad para el agricultor familiar si se pudiera contar con algunos fondos de eso un poco el fortalecimiento institucional que pueda dinamizar más lo que es la agricultura familiar en el programa de diálogo rural estamos trabajando en eso de cómo nosotros como organización podemos fortalecernos y tener mayor acceso a recursos y así apoyar también a las organizaciones base e incorporar a otras y lo otro también que ya se ha mencionado todos y lo sabemos es priorizar un poco el aporte de la mujer y la juventud que sabemos que dentro de la agricultura familiar la mayoría de las personas que lo trabajan son mayores de 50 años entonces es importante ese relevo intergeneracional para contribuir a lo que es la agricultura en el futuro porque sabemos que esto la agricultura familiar facilita la dinámica económica y social de las poblaciones evita la migración del campo a la ciudad y evita también la migración fuera del país yo cerraría ahí porque no sé cuántos minutos me dieron pero ahí para decir bueno esas son oportunidades que también estamos buscando sabemos que tenemos logros desafíos y oportunidades y estamos abiertos a las oportunidades que nos ayuden a disminuir los riesgos o los desafíos gracias muchas gracias doña Inola y pasaría de inmediato a doña Miriam Guzmán vice ministra de desarrollo rural de República Dominicana para que también pueda aportar desde esa perspectiva de los gobiernos como bien el trabajo en la región SICA en esa lectura de logros y oportunidades creo que doña Inola refuerza bien no más que el desafío tenemos ahí una agenda de oportunidades que trabajar doña Miriam muchísimas gracias por conectarse pues bien desde desde que nosotros iniciamos hace ya cuatro años este proceso con el nuevo cambio de gobierno yo creo que nuestro primer paso fue dar seguimiento a lo que había sido el proceso de inicio del decenio de la agricultura familiar en base a eso entonces comenzamos a fortalecer el viceministerio de desarrollo rural que mediante decreto es hasta el veintiuno año veintiuno en donde se hace legal legítimo como viceministerio eso nos dio oportunidad entonces de forma legítima de participar en los procesos siguientes en donde hemos impulsado la ley de agricultura familiar que en este momento está en el congreso aprobada por los diputados y a espera de la aprobación de los senadores el decreto seis diez que hace mandatorio la intersectorialidad entre varias entidades que tenemos que ver de manera directa con producción mercado sanidad etcétera de la producción de pequeños y medianos productores y que obliga al sector de compras públicas para mí es una de las grandes oportunidades a comprar por lo menos un cinco por ciento a los pequeños a los agricultores de la agricultura familiar con esos tres elementos hemos trabajado de manera directa en contribuir primero con el proceso de asociatividad que se hace imprescindible para que pequeños y medianos productores puedan verdaderamente ser incluidos en la cadena de mercado para ello se flexibilizó todos los procesos internos que se tenían para identificar y hacer legal la participación de las personas en las cooperativas en programas específicos que venía llevándola a FAO desde Superate en en la república integramos los esfuerzos FAO Superate y el viceministerio de desarrollo para dar seguimiento a lo que nosotros hemos llamado casa sombra que son pequeños espacios protegidos en donde con el uso de alta tecnología pequeños y medianos productores en este caso jóvenes mujeres pueden insertarse en el proceso de producción de alta rentabilidad aprovechando no solamente las necesidades del mercado de la alimentación escolar sino la oportunidad que tiene la República Dominicana con su turismo creciente y en aprovechando esa oportunidad integramos también no solo a INE Prebanco Agrícola y a Agricultura Superate sino también a Turismo y a Sonahore a Sonahore es la Asociación Nacional de Hoteles en Turismo y estamos trabajando para que pequeños pequeñitos productoras sobre todo mujeres y jóvenes usando la tecnología puedan insertarse en el mercado directo de las ventas a los hoteles estamos trabajando Zona Este estamos trabajando Samaná y estamos en un proceso de educación y puesta de modelos para todo lo que tiene que ver la sanidad inocuidad etcétera para que los productores del sur aprovechen las oportunidades de apertura de puertos de aeropuertos y de nueva hotelería tanto en el sur como en el noroeste también hemos trabajado con el consejo de agricultura familiar estamos trabajando la mesa de juventud rural estamos trabajando la intersectorialidad haciendo un esfuerzo increíble para que cada entidad institución del estado dominicano que tenga que ver con algún sector productivo trabaje una mesa integrada hacia el plan estratégico inclusive por cultivo los desafíos son enormes el primero es la propia intersectorialidad y muchas veces romper con el protagonismo de quien tiene el presupuesto o de que yo quiera tener presupuesto para hacer alguna actividad y en eso se hace imprescindible porque una de las uno de los grandes desafíos es el bienestar con el que tiene que disfrutar el pequeño y mediano productor para hacer factible que la gente quiera quedarse en la zona rural y más aún que vuelva a la zona rural y sea el protector de los espacios productivos porque solo los agricultores hacen producción agrícola no son los médicos los ingenieros son los agricultores y los agricultores tienen que vivir en el sector para proteger su producción pero en la medida que la producción le es vida al productor entonces quiere irse a la ciudad a disfrutar del bienestar con que la ciudad vive por ende al que haya seguridad alimentaria tiene que haber bienestar para la familia rural y por ende el es en el caso de la República Dominicana es obras públicas quien tiene que construir los caminos es salud quien tiene que llevar la salud primaria es educación quien tiene que proporcionar el transporte para que los jóvenes por la carretera que construye obras públicas puedan circular los hijos de esos productores y a veces ocho kilómetros de carretera en pésimo estado impide que un niño o una niña puedan ir a hacer un curso superior en su escuela y por ende a veces quedarse analfabeto funcional cuando la construcción de esa carretera con un simple autobús le da la oportunidad de llegar inclusive a la universidad sin tener que irse para la ciudad entonces este es un gran desafío la intersectorialidad y el bienestar en el en en el campo en la zona rural porque solo de ese bienestar va a depender que se quede la gente en el campo y de ese bienestar además tenemos que agregarle lo que es el desafío del crédito y la tecnología porque sin tecnología los jóvenes no van a ser abiertos y tenemos que enseñarle a nuestros pequeños productores que pequeños espacios de terreno pueden ser altamente productivos si nosotros satisfacemos necesidades inmediatas de mercado si nosotros agregamos valor agregado a lo que producimos y ahí la necesidad de la asociatividad para que sea la cooperativa la que se encargue de lo que es el mercadeo de lo que es el valor agregado y los productores sigan produciendo pero que del valor agregado y del comercio ellos también puedan recibir los beneficios que esto pueda dar de ahí que hemos trabajado este proceso de asociatividad hemos trabajado el proceso de la sector intersectorialidad hemos aprovechado la oportunidad que nos da el crecimiento turístico la FAO ha jugado un papel vital en este proceso de intersectorialidad y justo en este momento nosotros estamos en un proceso de modernización del sector agropecuario en donde la agricultura familiar juega un papel preponderante dentro de lo que es la sostenibilidad el crecimiento y el apoyo a este viceministerio desde las más altas instancias gubernamentales para que esos planes puedan llevarse a cabo y que nuestros pequeños productores rurales tengan tal vez no siempre las mismas oportunidades pero que se cierre la brecha de lo más que se pueda entre un pequeño productor y un gran productor en términos de financiamiento y de tecnología creo que estamos haciendo un esfuerzo ingente los productores tendrán su oportunidad para hablar también y podrán decir todos los esfuerzos que se ha hecho consciente de lo mucho que nos falta muchas gracias muchísimas gracias Miriam y pasaría antes de cerrar ese bloque nuevamente la palabra Melissa hola muchísimas gracias por la intervención y pasaría la palabra a Melissa es que oigo como un micrófono abierto no sé alguien está diciendo hola listo gracias 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 Pedro bueno muchas gracias nuevamente agradecerle tanto a Inola como a doña Miriam las intervenciones creo que han sido muy esclarecedoras de esas acciones que se han venido realizando en la región y los retos que aún nos quedan como mencionaba en mi presentación anterior quisiera hacer algunas aportaciones a modo de conclusión en el marco del trabajo que realizamos en la región en el marco de este plan subregional que tras su aprobación y que tiene como objetivo servir como marco de referencia regional que vaya orientando esas acciones hacia el fortalecimiento del sector de la agricultura familiar que tanto lo necesita y que nos permita hacer ese monitoreo y seguimiento de las diferentes iniciativas que se organizan a nivel de los territorios y podamos hacer ese intercambio de experiencias en los procesos nacionales que tanto se necesitan en los territorios de la región podríamos decir a modo de conclusión que en estos últimos cinco años hemos logrado avances importantes en temas de fortalecimiento de capacidades de pequeños productores promoviendo así la creación de los marcos normativos y políticas públicas diferenciadas que respalden a la agricultura familiar en la región uno de estos avances que también podemos mencionar ha sido el impulso a la integración de los agricultores familiares en las cadenas de valor facilitando su acceso a mercados como lo mencionaba anteriormente a mercados de ciclo corto tanto nacionales como regionales y locales inclusive varios países ya han implementado sus programas de capacitación en prácticas agrícolas sostenibles y resilientes al cambio climático lo que nos ha permitido o le permite a los productores mejorar sus técnicas y aumentar sus rendimientos reduciendo así la vulnerabilidad de sus cultivos todos estos esfuerzos han impulsado la diversificación productiva fomentando la producción de alimentos más nutritivos y sostenibles para un consumo local además seguimos avanzando en la promoción de la agricultura familiar como un sector clave para la seguridad alimentaria y la generación de empleo rural para jóvenes mujeres rurales y poblaciones más vulnerables destacando su relevancia en el contexto de los objetivos de desarrollo sostenible como hemos mencionado y como mencionaron doña Miriam e Inola a pesar de los avances que tenemos en la región siguen habiendo muchísimas oportunidades para trabajar en el sector de la agricultura familiar familiar en el contexto del plan subregional del decenio en nuestro caso para la región SICA tanto a nivel nacional como regional persisten todavía los obstáculos en la implementación de políticas diferenciadas como lo he mencionado a largo plazo que promuevan ese desarrollo integral del sector estableciendo el establecimiento también de los registros de la agricultura familiar que es algo en lo que hemos venido trabajando también desde ya hace varios años y que esperamos poder concretar al finalizar este decenio de la agricultura familiar la débil participación de las comunidades en la toma de decisiones debemos impulsar aún más esa participación de la sociedad civil en la toma de decisiones y algunos de estos factores que hemos mencionado son los que nos dificultan de alguna forma la consolidación de un entorno habilitante para la agricultura familiar para superar estos retos consideramos que es indispensable fomentar un enfoque más inclusivo y participativo que considere esas particularidades de cada país del sector de la agricultura familiar y la importancia de garantizar la sostenibilidad social económica y ambiental de la agricultura familiar en la región así que creo que nos queda mucho trabajo por delante no solamente en la región sino a nivel latinoamericano y nosotros desde la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano estamos cada vez más comprometidos con el trabajo en proa del bienestar de los agricultores familiares de nuestra región muchísimas gracias muchas gracias Melisa y creo que además de ese desafío es importante resaltar un logro importante que hay en el sistema de integración centroamericano y en ese trabajo que desde SECAC junto con PDRR y con los países vienes haciendo que justamente reforzaron la intersectorialidad del agricultor familiar creo que desde SECAC junto con PDRR y todos han podido ir construyendo estos vínculos y reforzando algunos mensajes para posicionar la agricultura familiar también en otros espacios de diado como el caso de las reuniones de los ministros de ambiente con el propio la propia Sempromit y otros actores de ahí que tienen el SICA creo que esa institucionalidad y la intersectorialidad que se ven reforzando son también logros importantes y nos traen muchas lecciones pensando en la realidad no solo de nuestra región América Latina y Caribe pero también en cómo podemos ir conectando soluciones de acá a otros espacios en el mundo y también a la luz de esos logros creo que acá tenemos con nosotros en el siguiente bloque la experiencia de la REAF Mercosur una de las principales experiencias de diálogo y participación social que tenemos para la construcción de política donde también han podido tener muchos avances a nivel regional del Mercosur pero también a nivel de los países en ese mecanismo de retroalimentación que todas las dinámicas regionales tienen a nivel nacional y viceversa como también desde los países se van a alimentar esa agenda regional inmediato paso la palabra a ti secretario técnico de la REAF Mercosur para que pueda ir conduciendo ese bloque junto a los colegas Manuel de Uruguay y también a Mariela de Paraguay gracias gracias muchas gracias Pedro muchas gracias a todos y todos los participantes los que están escuchando participando en el chat que es bien importante este intercambio se han dicho muchas cosas voy a tomar cinco minutos para después escuchar a Manuel y a Mariela me voy a voy a retomar un punto que lo dejó Luis planteado creo que para nosotros tiene mucha significancia el resignificar como decía Luis a la agricultura familiar porque indudablemente resignificar la agricultura familiar en pospandemia y con todo lo que nos ha pasado y nos viene pasando las grandes tensiones globales desde los efectos que tuvimos en cambio climático la propia pandemia el tema sanitario la propia guerra y tantas dificultades que ha enfrentado nuestra comunidad nuestra sociedad global en los últimos cinco años resignificar el rol de la agricultura familiar nos ha permitido abrir un espacio de repensar las políticas de repensar el diálogo político de repensar qué significa innovar innovación en materia de políticas públicas para lo que queda del diseño indudablemente el diseño a la REAF Marcosur en este caso significó una importante estrategia para repensar lo que habíamos hecho y resignificar lo que habíamos hecho bien pero que faltaba escalar este pedro por ejemplo algunas situaciones para nosotros claves los registros de agricultura familiar los registros administrativos de agricultura familiar como decía Inola hoy también la importancia de poder tener los registros que permite esa conexión entre las políticas públicas diferenciadas los instrumentos y ahora con el diseño mucho más como decía Miriam la intersectorialidad mirando intragobierno qué pasa con este sector resulta ser que lo estamos resignificando porque da respuestas a muchas de las causas y los problemas que tenemos en la sociedad en materia de alimentación en materia de hambre y de pobreza entonces indudablemente los registros para nosotros ha sido una oportunidad en el marco del diseño su resignificación como un instrumento absolutamente eficaz para la inversión pública absolutamente necesario para orientar la política pública y el diseño de nuevas políticas públicas entonces indudablemente a la REAF el diseño le ha permitido resignificar políticas que ya había instrumentado en los primeros en un primer ciclo de una década y ponerlos en valor a partir de una proyección de futuro asimismo como dijo Fernanda Maldonado la carta de Santiago implicó un compromiso de todos los países todos los gobiernos para la REAF fue muy saludable encontrarnos en la conferencia regional de agricultura familiar en FAO porque permitió sintonizar a nivel regional esta vocación de cooperación sur-sur esta vocación de podemos compartir podemos eliminar los costos de transacción de cómo las cosas se hacen y cómo se implementa la política y esto significa acelerar cambios acelerar políticas públicas y nuevamente poder innovar en la manera en cómo veníamos haciendo las cosas creo que ahí hay un salto cualitativo importante en todo el proceso que el diseño nos ofrece en todos sus pilares y a partir de lo que fue la carta de Santiago como decía Fernanda la REAF Mercosur se puso como proa la posibilidad de tener un plan subregional pero además de reconectar ese plan subregional con las velocidades y con los aciertos y con las necesidades de los países que integran la REAF Mercosur y el Mercosur ampliado hay un tema fundamental Pedro que creo que es para rescatar hemos puesto también en valor que el diálogo político que fue el gran elemento por la cual la REAF Mercosur logra cumplir 20 años sin interrumpidos de trabajo más allá de los cambios necesarios los cambios en un marco democrático y plural de gobiernos ha logrado a lo largo de estos 20 años mantener ese diálogo político entre organizaciones de la agricultura familiar campesina indígena con los responsables de política pública de los países y este ha sido uno de los mecanismos que decidimos revalorizar profundamente a partir del diseño el diseño nos muestra de que indudablemente era un acierto sigue siendo un acierto y será un acierto para los desafíos que vienen entender que la innovación social en manos muchas veces de las propias organizaciones como las de Mariela y tantas organizaciones de Paraguay y de Uruguay son aliadas claves para la innovación en materia de políticas públicas diferenciadas para el sector y el diálogo político nos permite eso cubrir de una manera proteger de alguna manera esta posibilidad de innovar y co-innovar junto a las organizaciones para tener más y mejores políticas públicas indudablemente esto impacta en políticas impacta en normas los marcos normativos también han ido evolucionando y se van adaptando a las necesidades y realidades de cada uno de los países y en esto algo importante que tal vez no lo nombramos mucho pero a nivel presupuestario nosotros nos dimos cuenta del diseño que nos posibilitó primero incrementar esta interlocución intragobierno con otros actores esto que implica ampliar también nuestros renglones fiscales no solo propios pero también ponerles un sello a los renglones fiscales de otros organismos del estado que si tienen que ver como decía Miriam con la caminería con la electrificación rural con el acceso al agua con la infraestructura en general con la salud la educación y la posibilidad de conectividad en el campo entonces indudablemente que el diseño es una oportunidad para lo que ya veníamos haciendo resignificarlo y potenciarlo pero además es una oportunidad para innovar si teníamos algún freno algún plurito sobre la importancia de innovar la importancia de hablar de digitalización la importancia de entender qué tipo de asistencia técnica necesitan nuestras agriculturas familiares de la región hoy creo que es una puerta abierta franca en el cual podemos conversar porque ya hay una visibilidad de que el sector es importante para la seguridad alimentaria es importante para combatir la pobreza es importante para mantener los territorios vivos dinámicos y poder realmente tener una ocupación del territorio junto a las comunidades rurales mi posibilidad de ampliar esto es a través tal vez ejemplificando lo que va a presentar Manuel que es un es un caso concreto y es un caso que se está implementando y destacar que tal vez Manuel lo va a pasar rápido pero lo va a mencionar el caso de Uruguay se repite en otros países tenemos para el plan de Uruguay una comisión de seguimiento del plan nacional de Uruguay constituida por organizaciones de la agricultura familiar no son los contralor solamente de que el plan funcione simplemente las medidas y demás sino que son parte y fue diseñado y fue decidido que sea así junto con las organizaciones de agricultores familiares del Uruguay mañana Mariela se presenta el plan en Paraguay también tiene sección nacional de Paraguay o sea que estamos trabajando sobre un activo intangible vivo una agenda compartida una agenda que se está sintonizando Brasil también está avanzando en su plan y Chile también y todos los países están con sus diferentes agendas tiempos avanzando en la implementación de sus planes nacionales así que esperamos hay una vocación enorme Pedro junto a la FAO y junto a SICA de poder cooperar de ampliar esta agenda colaborativa de ampliar nuestras alianzas ampliar el diálogo político y poder realmente llevar las mejores prácticas experiencias también los desaciertos a todos los lugares donde se nos requiera para que podamos campesinos campesinas técnicos de gobierno poder poder contar cómo fue y algo interesante en proceso formativo para nuestra plataforma también hoy en el caso de Uruguay Paraguay de todos los países es muy sencillo dialogar con los técnicos de gobierno todos conocen el diseño saben los pilares se ha transformado en parte del lenguaje y algo que parecía imposible hace un par de años atrás hoy podemos hablar con Manuel podemos hablar con Esganga con cualquier técnico con Juanita y todos saben de qué estamos hablando y esto es un activo muy importante para las próximas políticas y agendas que siguen por delante así que bueno muchísimas gracias los esperamos acompañando la REAF de Uruguay como decía Pedro en el mes de noviembre y espero saquemos buenas conclusiones del día de hoy le voy a pasar a Manuel si te parece Pedro perfecto gracias Manuel adelante proyecto yo desde acá la presentación perfecto muchas gracias Pedro bueno buenas tardes para todas y para todos he estado escuchando atentamente a los compañeros y compañeras que me antecedieron la palabra y bueno tenemos que presentar el caso de Uruguay puede ser una experiencia que sirva para otros países viendo que la problemática por lo que han dicho los otros expositores se repite el plan de agricultura familiar de Uruguay dale por favor Pedro da respuesta a nos parece importante centralizar donde está para Uruguay en cuanto a la agricultura familiar hiciste un estudio reciente donde piden evidencia la importancia de la agricultura familiar con 80.000 personas vinculadas dentro del país generando el 29% del empleo agropecuario total donde es producción familiar y donde en algunos rubros se hace aún mucho más importante como por ejemplo la producción artícola donde el 80% de los productores o de los artícolas uruguayos son productores familiares y donde la agricultura familiar entre todos los rubros implica un 15% del valor bruto de producción del país siguiente por favor Pedro antes ¿qué es lo que pasa en Uruguay? como en muchos de los países bueno existe una retracción de ese número de productores familiares esa retracción de la agricultura familiar hace necesario generar algunos cambios que acá están identificados algunos de los muchos que puede haber y bueno y donde se espera que el plan nacional de agricultura familiar colabore en ese cambio necesario solo voy a mencionar un ejemplo en el caso de juventud la realidad de que hay escasas trayectorias juveniles posibles en el medio rural eso eso debería modificarse a tener oportunidades efectivas más diversificadas y sostenibles y bueno y queremos que ahí si bien no podemos responsabilizar a un plan que es con fin en 2028 sobre generar todos estos cambios que se hacen necesarios para la agricultura familiar que vemos que donde el plan de agricultura familiar de Uruguay y ojalá que los de todos los países puedan colaborar en generar esos cambios necesarios siguiente por favor esta la vamos a ver muy rápido el plan nacional de agricultura familiar de Uruguay se presenta en junio de 2024 y siempre surge la pregunta bueno porque haber perdido medio diseño para presentarlo claramente hay un hay la influencia del COVID y de la pandemia en generar ese plan y los espacios necesarios para discutirlo pero bueno a partir de la carta de Santiago que ya fue mencionada por la doctora Maldonado y esa recomendación del Mercosur de 2023 de impulsar los planes nacionales se genera en Uruguay se pone a andar esta maquinaria que nos permite tener hoy un plan de agricultura familiar con la particularidad que el plan incluye el periodo 2024 2028 donde en Uruguay implica algunas situaciones electorales que se dan este año para nosotros es año electoral y un cambio de administración el próximo año lo cual hace que los planes del plan de agricultura familiar así como otros planes tengan una necesidad de sostenimiento extra ante un eventual cambio de administración y eso hace lo que lo que traía Lautaro recién de la importancia de tener a las organizaciones de la agricultura familiar sosteniendo estos planes y yo agregaría también al funcionariado y a los técnicos de las instituciones de Estado sosteniendo estos planes que van a ver que es algo que se repite sobre todo en la forma de generar y de llevar adelante este plan que es básicamente sobre lo que queremos hablar hoy no vamos a profundizar tanto en cuáles son las medidas del plan si bien le vamos a dejar un link disponible donde está cada medida cada indicador etcétera pero si nos interesaba que conocieran el proceso de generación siguiente por favor Pedro esta es la metodología que se utilizó para el proceso de la construcción de construcción del plan nacional de Uruguay copia en parte o se basa en parte en la metodología utilizada en otro plan nacional de Uruguay que es el plan nacional de género en las políticas agropecuarias donde bueno empieza con un acuerdo marco donde existe una resolución de las autoridades donde se fijan responsabilidades de quien va a ser que va a ejecutar cada una de estas etapas y quienes tienen o pueden participar y donde fija básicamente la sesión nacional de la REAP como espacio de construcción con sociedad civil lo decimos nosotros y muchas veces las organizaciones de productor nos dicen no somos sociedad civil somos sociedad civil calificada o involucrada directamente entonces preferimos usar la palabra organizaciones de la estructura familiar pero bueno donde todos tuvieran la posibilidad de incidir y de participar y acá tomo lo que decía Lautaro de la importancia de la presencia de ellos y la importancia de haber contado al inicio de construcción del plan con una sección nacional de la REAP fuerte y funcionando tanto desde el Estado sea promovida por las instituciones pero con una buena representatividad de la sociedad civil a partir de ese acuerdo marco se realiza una revisión de antecedentes y diagnósticos iniciales para no empezar tampoco en un proceso de empezar de cero a generar diagnósticos y demás porque ya hay suficiente información y lo que era importante era validar si esos diagnósticos estaban estaban acordes a la actualidad digamos ahí participaron 21 técnicos divididos por tres técnicos por Pilar que hicieron esa revisión y cada uno de estos pasos que van a ver los antecedentes las consultas la actualización etcétera tienen la participación o al menos la validación de las organizaciones de la agricultura familiar a través de esa sesión nacional a partir de esos diagnósticos y luego de validados se pasa a una instancia de consultas ciudadanas donde básicamente esos técnicos que revisaron los diagnósticos más los puntos focales de cada uno de los grupos temáticos o comisiones que participan en la REA y a nivel del interior del país a través de los técnicos de la Dirección General de Desarrollo Rural se hacen consultas ciudadanas donde bueno en cada zona y en cada lugar y por cada rubro para cada uno de los pilares se hacen propuestas de cuáles serían las medidas a tomar para fortalecer o para tener un buen plan de agricultura familiar después de todas esas medidas que ahora vamos a ver algunos datos perdón de todas esas consultas se hace una priorización de esas consultas a partir de ahí se pasa a una construcción de medidas que tenían que ser sí o sí incrementales o sea todo lo que ya estaba como apoyos o como políticas de apoyo a la agricultura familiar no entran del plan salvo que sean incrementadas o sea podría ser una medida que ya existía pero con la necesidad de incrementarla fuera presupuestalmente o en magnitud o de alguna forma o nuevas medidas no era la idea tomar todo lo que ya se hacía y generar un plan de cosas que ya existían a partir de ahí se estructura esto en un documento que ahora lo vamos a ver y bueno y al final una revisión validación y resolución de este plan de agricultura familiar para Uruguay siguiente por favor Pedro las premisas para el proceso de construcción de este plan eran bueno contemplar y respetar los marcos normativos y acuerdos internacionales que las medidas propuestas fueran técnicamente viables socialmente pertinentes y que estuvieran priorizadas por parte de las autoridades que finalmente cumplen y firman el compromiso de llevar adelante esa medida y que tuvieran indicadores que permitan medir su cumplimiento e impacto una vez ejecutadas y bueno que contaran por supuesto con un compromiso de hecho siguiente por favor siguiente Pedro por favor algunos datos de este proceso de construcción sobre todo de ese punto donde veíamos todas las consultas ciudadanas se hicieron 53 instancias de consulta algunas virtuales y otras presenciales en territorio donde participaron más de 1.100 personas y se generan 1.200 propuestas que después reciben respuesta en parte algunas y otras no por supuesto de 40 instituciones o unidades ejecutoras de la institucionalidad pública agropecuaria y no agropecuaria otra de las cosas que nos parece interesante resaltar es bueno estas 1.200 propuestas generadas quedan disponibles pensando en futuros planes o incrementos de planes no es que bueno solo solo se solo quedan escritas aquellas a las que se da respuesta sino que están compartidas y disponibles para quien quiera todas las propuestas que salieron desde los propios interesados que básicamente fueron agricultores y agricultoras familiares funcionarios y funcionarios de la institucionalidad pública agropecuaria y sociedad civil consulta siguiente por favor la lógica de construcción siguiendo con lo que veníamos es bueno tenemos un diagnóstico que creo que en muchos de los países existen innumerables diagnósticos de la situación de la agricultura familiar a partir de las propuestas ver cómo se priorizaban desde la sociedad civil y ver cómo perdón desde las organizaciones de la agricultura familiar y ver cómo se negociaban con quienes lideran o presiden o dirigen cada una de las instituciones de las instituciones públicas y a partir de ahí tener medidas incrementales acordadas que nos permitieran construir un plan al 2028 con qué salvedad con la salvedad de que cada año y respondiendo a esta situación de cambio de administración que tendremos el próximo año cada año tiene un plan operativo anual donde el gobierno el estado por supuesto que en comunicación y con incidencia de las organizaciones de la agricultura familiar puede fijar un crecimiento de esos planes y este plan lo que fija es una línea mínima a cumplir al 2028 esa incidencia y esa posibilidad de crecimiento nosotros desde el equipo técnico coordinador lo llamamos lo que es flexibilidad planificada que bueno que nos permita una cintura decir hoy lo que podemos ofrecer en un año o lo que podemos firmar en un año con presupuestos ya preaprobados por la condición de año electoral y ante una posible cambio de administración es este mínimo a partir de ahí esperamos y sería deseable que cada cada plan operativo anual fuera incremental sobre el plano operativo anual del año anterior siguiente por favor Pedro que quedan cinco minutos solo para formarse estoy muy bien creo que voy a usar menos de lo previsto lo importante también en este momento de posible cambio de administración o de cambio de administración era bueno fijar cómo se implementaba y cómo se fijaba la gobernanza de este plan entonces a partir de ahí se exige una dirección del plan que corresponde a la a la coordinación nacional para la REAF en este momento la doctora Fernanda Maldonado y la señora Mercedes Valdía que vi que estaban por ahí un equipo técnico de coordinación que en este momento está integrado por quien les habla por Fernando Ganga que también vi que estaba con el Estado por Paula Florit y por Lautaro y referentes por pilar eso sería desde las instituciones o sea referentes técnicos por pilar que aseguran el seguimiento de cada una de esas y después desde otro lugar existe la comisión de seguimiento que mencionaba Lautaro de sociedad civil dice ahí pero debió decir por comisión de seguimiento de representantes de la sesión nacional de la REAF o de las organizaciones de la agricultura familiar y una comisión técnica interinstitucional que es la que nos permite mantener actualizado el estado de cada una de esas medidas los tres últimos espacios digamos los referentes técnicos la comisión de seguimiento y la comisión interinstitucional son los que creemos que a nosotros como país nos van a hacer el sostenimiento de los planes de agricultura familiar o de este plan de agricultura familiar y de sus incrementos deseables a partir de esos posibles cambios de los que hablamos siguiente por favor a través de todo este trabajo que les vine contando quizás un poco rápido pero nos pueden consultar lo que quieran a partir de estos esfuerzos se genera este documento que es el plan nacional de agricultura familiar de Uruguay entrando a ese código que existe ahí o googleándolo pueden acceder a todo el documento donde están todos los diagnósticos todas las medidas que se propusieron existe una información bastante interesante y algunos documentos anexos de políticas ya existentes que no entraron dentro del plan en esto de que tenían la necesidad de ser incrementales existe una serie de información que nos parece bastante rica y que sobre todo clarifica un pantallazo general sobre las políticas para agricultura familiar que hay en Uruguay que no son solo las del plan pero bueno que ahí tienen eso la introducción la metodología que les acabo de explicar un poco más profundizada todos los antecedentes y el diagnóstico por cada uno de los pilares una planificación 2024 2028 28 que incluso 52 medidas incrementales creemos que es un número interesante ahora vamos a ver que pasa por muchas temáticas y el plan operativo anual 2024 a la espera de que al cierre del 2024 poder generar un plan operativo anual 2025 que permita esos incrementos o esa flexibilidad planificada y por último incluye también cuál es la estrategia de implementación el seguimiento a la gubernanza y la evaluación de ese plan que es el momento en el que estamos hoy desde junio que se crea desde que se presenta el documento final del plan junio 2024 hasta ahora lo que estamos haciendo es ejecutar y hacer el seguimiento de ejecución de cada una de esas 52 medidas donde ya hay avance en varias de ellas muchas están en periodo de planificación algunas ya están ejecutadas en su totalidad con un gran porcentaje y en esto es a lo que estamos dedicados a trabajar ahora desde el equipo técnico ordinador y desde todos los equipos técnicos sin el apoyo sobre los cuales no sería posible hacer el seguimiento de estas medidas siguiente por favor Pedro ah perdón volví al anterior disculpa Pedro que nos parece importante resaltar ahí el anterior Pedro dos anteriores este plan más allá del esfuerzo de todos es posible creemos por tres o cuatro cosas que pasan en el Uruguay una es bueno autoridades convencidas y dispuestas a asumir el riesgo de impulsar un plan de este tipo y que después esas medidas se cumplan como les decía técnicos y funcionarios comprometidos con la agricultura familiar organizaciones de la agricultura familiar demandantes representativas de diferentes rubros y de diferentes lugares geográficos y comprometidas con este plan o sea siempre insistimos mucho no venir a pedir cosas no venir a proponer cosas que sabemos que no se van a poder dar en un periodo de cuatro años sino en la seriedad de pedir cosas alcanzables con metas medibles eso también es un la participación de la SOAFA en ese sentido también permite llegar a un plan acordado entre todas las partes digamos y lo que rescataba hoy una sesión nacional fuerte funcionando y con representatividad por otro lado también creemos que más allá de las medidas que vamos a ver ahora que están divididas por Pilar la presentación del plan es una medida en sí misma y acá traigo lo que hablaba Lautaro y hablaban otras personas de la visibilización de la agricultura familiar de volver a poner el tema encima de la mesa de todos y de todas y de generar articulaciones e interacciones con otras instituciones de la política agropecuaria y no agropecuaria o de la institucionalidad agropecuaria y no agropecuaria que quizás no estaban tan cerca de los términos de agricultura familiar del conocimiento de los registros de cómo generar políticas diferenciadas y a partir de este plan que incluye tanto institucionalidad agropecuaria y no agropecuaria permite generar esos nexos esas articulaciones y potenciar lo que se puede hacer a partir de cada siguiente por favor bueno tomando cada ¿cuánto tiempo me queda Pedro? perdón 30 segundos bueno tomando como base los 7 pilares que fija el diseño para todo mundial digamos para el diseño global en Uruguay tuvimos que hacer algunas ajustes en cuanto a qué temática incluíamos dentro de cada pilar los 7 pilares respetamos por supuesto los títulos y lo que mantenían mayormente aunque hubieron cosas que les habrá pasado en otros países que nos quedaban en varios pilares y bueno tuvimos que ver cuál era el pilar que más lo representaba es así que tenemos esos 7 pilares que están ahí que no los voy a leer siguiente por favor Pedro y bueno y esta es la estructura de cada una de las 52 medidas no las voy a revisar están todas las láminas todas las láminas después si desde la la organización se disponibiliza esta presentación van a tener cada una de las medidas y además en en ese link o en ese código que les pasamos cuando presentamos el plan de agricultura familiar está cada una de las medidas con cada una de las instituciones responsables las instituciones que articulan los plazos y metas a cumplir el plazo y meta para el primer año o sea para este plan operativo anual 2024 pero bueno esta era forma de ilustrarles cuáles son esas 52 medidas y que ustedes los tuvieran arriba de la mesa para para poder analizarlos con mayor tranquilidad que en estos 10 minutos si te parece seguimos para adelante Pedro hay como 10 diapositivas que tiene cada una de las medidas y me gustaría irme delante uno bueno finalizando acá están todas las instituciones gubernamentales o de estado que participan y algunas que no son directamente del estado pero que participan de este plan de agricultura familiar por eso volver a traerlo de la necesidad de organizar esta articulación y de trabajar con la agricultura familiar de una forma articulada cada una de estas instituciones tenía algunas medidas que beneficiaban a la agricultura familiar o que creían que beneficiaban a la agricultura familiar pero algunas de ellas sin los elementos necesarios de bueno qué es la agricultura familiar qué son los registros de agricultura familiar hasta dónde y cómo beneficio directamente y de forma diferenciada a la agricultura familiar y este plan es una de las cosas que permite hacer y bueno queremos creer que este tipo de planes hacen de poder transformar las políticas en este caso de agricultura familiar en políticas de estado y no de esfuerzos institucionales individuales creo Pedro que por ahí no sé si que alguna diapositiva no recuerdo creo que era lo que tenía para decir y no sé si Laltaro tiene algo para agregar pero era por ahí contarles de este proceso de creación del plan de agricultura familiar de Uruguay muchas gracias Manuel y ahí antes ya de ya pasaron la palabra Mariela creo que es un proceso interesante como es la retroalimentación entre el espacio de diálogo de la REAF con tomar decisiones y orientar la acción creo que no solo del estado pero también de las organizaciones un proceso donde el diálogo se ha institucionalizado y creo que eso es un gran logro más allá de los resultados concretos en términos de política como en el caso del plan pero de que hay esa institucionalización del diálogo y de la participación como un instrumento para construcción creo que nos trae muchas reflexiones sobre cómo podemos pensar alternativas que faciliten ese tipo de proceso en nuestros países y en la región como en todo y ahí paso la palabra Mariela que es también en ese marco de la REAF la participación el diálogo como base tiene rol clave las organizaciones de productores y productores y acá está Mariela que viene por la sesión nacional de Paraguay pero obviamente viene representando ahí las organizaciones que vienen participando en el proceso de la REAF en esos últimos 20 años Mariela muchísimas gracias por conectarse está muy bien señor Pedro muy buenas tardes apreciados participantes en primer lugar gracias por la invitación para dirigir algunas palabras como mujer como productora y referente de la Comisión de la Agroecología de las REAF del Mercosur del Paraguay muchas gracias sinceramente por esta oportunidad al señor Lautaro y a toda la comisión a la ingeniera Juanita y a todos los que me acompañan para estar representando a lo que es la Comisión de la Agroecología de la REAF estoy realmente aprendiendo tantas cosas en este poquito tiempo porque nuestra comisión de la Agroecología es la más nuevita sin embargo nos comunicamos a través de un grupo de WhatsApp donde siempre nos estamos informando y uno de los primeros temas que aprendí fue justamente el decenio de la agricultura familiar 10 años que parecen muchos pero ya finalizan en 2028 que está aquí cerquita nada más estamos a mitad del camino como se dice y por otro lado nuestra REAF cumplió 20 años y justamente coincidió con la presencia pro-témpore de mi país en el mes de junio pasado y que fue muy exitoso esto significa que hace dos décadas que tenemos un espacio tan importante para la agricultura familiar campesina e indígena espacio donde nos encontramos representantes de organizaciones con representantes de gobierno para elaborar y trabajar agenda en común y también para compartir con nuestros compañeros productores y productoras experiencias y saberes valiosas en la producción de alimentos como un gran paso dado quiero mencionar que tenemos más de 15 normas y muchas recomendaciones en temas de compras públicas género juventud rural inocuidad comercios y otros asuntos y en este punto quiero contarle que durante las REAF del río de janeiro en donde participé por primera vez como referente en Paraguay por Paraguay se trabajó un proyecto de recomendación en la agroecología que si Dios permite no será solamente una recomendación sino una verdadera acción un intercambio entre países que será sumamente provechoso para todos y sumando a todo esto desde este año por fin tenemos en el Ministerio de la Agricultura y Ganadería de mi país una organización que se encargará de trabajar en el termo orgánico y agroecológico como técnicos productores y es un gran paso más importante que la REAF nos dio un soporte un respaldo demasiado valioso para lograrlo como se dice acá en Paraguay nuestra lengua guaraní es tipo que nos da un piring que es un orgullo para todos nosotros también trabajar conjuntamente para poder desarrollar un trabajo de forma orientada verdad y de un modo general como conocedora del campo del trabajo que con jóvenes rurales y con otros productores y productoras podemos afirmar que hubo un avance en la agricultura familiar en algunos países más rápidos y en otros países un poquito más lento verdad por esto motivo la REAF es importante para todos quienes producimos alimento para la región para nuestros países y para el mundo porque nos permite hacer llegar nuestras voces nuestros sentimientos nuestras demandas y también nuestras fortalezas para que nos dejen atrás como dice FAO porque siempre FAO dice que no nos dejen atrás para que nadie quede atrás que podamos trabajar siempre conjuntamente siempre escucho también siento en carne propia como agricultura como agricultura como mujer como madre de familia que todavía tenemos dificultades barreras en tema de mercado en asuntos en asuntos de tecnologías que tan rápido va avanzando muchas veces en acceso de tierra a recursos económicos y sumando a todo esto afecta la variación en nuestro clima que sentimos no solamente en nuestra región sino todo el mundo entonces la REAF es una oportunidad como estaba yo escuchando todos los compañeros también estaba diciendo que la REAF realmente es una oportunidad en donde debemos de participar activamente en donde también siempre nos están apoyando las cooperaciones internacionales que valoramos y agradecemos mucho por otro punto importante también lo que tengo que resaltar son los planes nacionales que en nuestro caso estamos trabajando intensamente para lograrlo y mañana miércoles que es justamente nueve tendremos nuestro segundo taller de revisión como estaba mencionando el señor Lautaro también una verificación de nuestras posibles acciones al igual que nuestros países vecinos siempre teniendo en cuenta los soportes y áreas de acciones conocidas como los siete pilares del decenio yo estoy apenas hace doce años en la comisión de la agroecología pero esto me permitió conocer avanzar como productoras con los productores de otros países también de las mismas dificultades los mismos sueños los mismos desafíos que nosotros sentimos aquí en este corto tiempo les puedo decir que no debemos de desistirnos ni sentirnos desmotivados y que la única forma de solucionar la gran parte de nuestro problema es la participación y tampoco como dice la ingeniera Juanita que siempre nos dice tampoco es no ir mucho con muchas velocidades sino la resistencia que nos va a permitir impactar incidir empujar en las políticas públicas como se dice resistir y no desistir y bueno y la década ya no es década son cinco añitos que nos quedan y tenemos que seguir insistiendo en la importancia que tiene nuestro trabajo como productores de alimentos sanos respetando el medio ambiente la biodiversidad de nuestro planeta por estos motivos vuelvo a insistir que la REAF y el decenio son oportunidades para todos y al mismo tiempo un desafío tan grande verdad no solo regional sino mundial y lo más importante es que nos coloca a nosotros quienes producimos alimentos en el centro y esto vamos a lograrlo solamente si colaboramos entre todos participando bueno muchas gracias muchas gracias nuevamente por esta invitación a las organizaciones que hicieron posible este encuentro y espero que cuando quieran acá estamos abiertos las puertas abiertas de Paraguay para conocer nuestro trabajo nuestro campo nuestros sueños nuestras realidades y desafíos agradecer también las autoridades de mi país que lideran estos espacios y que están haciendo un esfuerzo a alcanzar las metas propuestas y bueno también desearles éxito para la próxima presidencia pretémpore que se realizará en Montevideo muchísimas gracias por este espacio y me siento muy orgullosa como paraguaya como mujer campesina y bueno las puertas están abiertas acá en Paraguay y muchas gracias y que tengan buenas tardes muchas gracias Mariel y gracias Manuel Lautaro por presentar todo lo que es el avance de la RAF en materia de diseño también agradecer yo vi que están colegas conectados del Ministerio de Desarrollo Agrario de Brasil también de Chile de otros países y creo que es importante también recalcar el rol de la RAF como un espacio que moviliza la cooperación el propio gobierno de Brasil viene ya a 15 años casi financiando la cooperación en temas relacionados a la agricultura familiar a la luz de lo que es la General RAF y ahí creo que también hay una lección aprendida de ese espacio de cómo vamos circulando conocimiento estamos ahí acompañando todo un tema del intercambio de experiencias de políticas de acceso a la tierra donde hemos ido a Uruguay hemos ido a Brasil y vamos dialogando construyendo soluciones y viendo cómo se puede avanzar en conjunto en algunos de los desafíos que están planteados y ya para que vayamos cerrando y a nivel de conclusiones reflexión final de lo que de lo que se ha visto y lo que se ha escuchado en ese espacio pero también en las diferentes actividades que vamos acompañando organizando entre todos y todos que estamos acá se nota y hemos visto que en nuestra región la agricultura familiar está en la agenda de prioridad de los países de las organizaciones de productores y productores y también obviamente los espacios de integración regional y esa prioridad se consolide en algunos hitos sea la carta de Santiago que fue elaborada en la segunda conferencia regional de agricultura familiar en 2022 sea en las recomendaciones del decenio que produce la REAF sea en el plan regional del SICA para el decenio de la agricultura familiar o en otros instrumentos como la PAFCIA que es la política para la agricultura familiar campesina, indígena y afrodescendente de la región SICA hay hitos e instrumentos que posicionan la agricultura familiar en la agenda de prioridades de los dos países y de las organizaciones y vimos que además de eso hay un avance muy concreto en la elaboración de planes nacionales como fue el caso de Uruguay que se presentó acá aquí que prioriza la integración de mujeres jóvenes en estrategias nacionales de desarrollo sostenible y que vinculan la agricultura familiar a esa estrategia por medio del desarrollo de diferentes herramientas como es el registro como son las políticas de crédito diferenciadas hay un pool de soluciones que acá en nuestra región vamos viendo que se va avanzando y todo eso con base en el diálogo político ese ha sido un mecanismo determinante en ese proceso y retoma la importancia de la participación junto a gobierno para generar consensos y compromisos que vayan priorizando la agricultura familiar en esas diferentes estrategias y herramientas que mencioné el diálogo es el corazón del diseño de la agricultura familiar y creo que acá en América Latina y Caribe y en nuestros países hemos visto como como el proceso de diálogo puede ser transformador y como desde el diálogo se puede generar institucionalidad se puede generar avances que reconocen la multifuncionalidad de la agricultura familiar y su capacidad para gestionar de manera sostenible los territorios y recursos naturales hay un acúmulo de experiencia y de acá ya excuso a nuestra colega de Caribe Miss Gia Taylor que vendría en representación de la red de mujeres productores de Caribe y contar un poquito cómo viene esa plataforma avanzando en la construcción de soluciones desde Caribe hubo un problema con la conexión y en esa misma semana estamos con la semana de agricultura de Caribe que viene movilizando actores entonces ahí por eso no logramos tener la conexión de los colegas de Caribe pero vemos que hay un acúmulo que posiciona América Latina y Caribe como un referente para seguir compartiendo conocimientos operando con otras regiones en vista de construir alianzas efectivas que vayan a acelerar los resultados del diseño y creo que eso es lo que se lleva de mensaje desde acá hasta espacios globales como el que vamos a tener la próxima semana obviamente en la luz de oportunidades como mencionó Mariela como mencionó también Inola hay temas que exijan que exigen que podamos seguir trabajando dialogando construyendo consensos como el tema de acceso a la tierra como que si bien hay muchos avances en la región aún hay desafíos pendientes como la falta de seguridad jurídica como programas que garantizan el acceso sostenible a la tierra otros temas como cooperativo asociatividad son temas que van requeriendo un apoyo estructurado de políticas públicas y que desde esa base que tenemos acá en la región y esos avances podemos ir avanzando y creo que hay un tema no menor que obviamente está relacionado a toda la dimensión de la agenda de reducción de desigualdades y también de la agenda de resiliencia y hacer frente a los desafíos que nos impone el cambio climático este es un desafío transversal que las políticas deben sentar en cómo fortalecer las capacidades para implementar prácticas agroecológicas como mencionó Mariela como mencionó María Noel al principio diversificar la producción mejorar la gestión de recursos hídricos y estrategias que permitan la agricultura familiar ir haciendo frente pero también reconozca el aporte que hay de ese sector a algunas de las metas globales y desafíos que están planteados la agricultura familiar tiene contribuciones y eso es lo que estamos viendo acá y lo que vemos siempre en el proceso de implementación de las diferentes políticas y de los diferentes diálogos que vamos organizando en conjunto y nuevamente yo creo que acá tenemos una lección aprendida que a la vez da una contribución muy grande desde la región que es el poder de la coordinación el poder del diálogo y el poder de las alianzas creo que en todo lo que hemos escuchado acá eso es lo que se refuerza y eso es lo que ha generado la mayor cantidad de avances que vemos es el diálogo es la coordinación y es la acción colectiva a partir del conocimiento circular creo que acá en la región tenemos muchas soluciones tenemos muchos avances y creo que los próximos cinco años del decenio lo que vamos escuchando acá deben centrarse en consolidar esos logros y enfrentar obviamente esas limitaciones vigentes desde una perspectiva de oportunidades en el sentido que la agricultura familiar tiene mucho que contribuir tiene mucho que aprovechar de esas oportunidades y obviamente creo que hay un compromiso explícito acá de todos y todos que hemos participado de seguir fortaleciendo la cooperación regional con base en el diálogo justamente para que podamos seguir brindando instrumentos y brindando respuestas que permiten a la agricultura familiar desplegar su potencial y contribuir obviamente a la transformación en los sistemas agroalimentarios sin dejar a nadie atrás que es otra cosa que dice Mariela muy importante en esas reflexiones finales tenemos que pensar en todo eso que hacemos de manera inclusiva y acá creo que aún sigue ese reto pendiente de cómo podemos avanzar nuevamente quisiera agradecer a todos y todos que nos han acompañado sé que en muchos países se nos cruzó horario de almuerzo salida de almuerzo entonces mantuvimos siempre un público muy conectado y muy activo acá todo lo que hemos presentado y dialogado van a estar disponibles no solo en la plataforma regional de FAO que mencionó Luis pero también haremos circular por redes sociales y les invitamos a que sigan acompañando las discusiones de diseño como mencionamos la semana que viene hay el foro global en Roma y ahí sabemos que salen muchos materiales salen muchas recomendaciones y obviamente después haremos una nueva reflexión de cómo aterrizar algunas de las recomendaciones que salen de ahí a nuestro contexto a nuestra realidad y dialogando con nuestras soluciones así que muchísimas gracias nuevamente gracias Lautaro Melisa y a todos y todos que han apoyado la construcción e implementación de ese espacio de diálogo y todo nuestro equipo acá en FAO también con TI los intérpretes muchísimas gracias a todos y todos nos despedimos seguimos conectados avanzando y trabajando en conjunto para que logremos avanzar hacia el diseño de la agricultura familiar muchísimas gracias a todos y todos muchas gracias Pedro gracias Melisa un abrazo muchas gracias muchas gracias estén muy bien gracias fiel el público fiel muchas gracias excelente gracias gracias